Díganme si estoy conectada. Aquí me encuentro en la esquina de mi casa, que no pude ni llegar al parque, porque en estos momentos tengo de la seguridad al estado parados ahí en la esquina de mi casa, que desde las 5 de la mañana los tengo tirados aquí. No sé nada de mi esposo desde ayer, necesito saber qué está pasando con él. Que a mi hija no le pase nada, es lo único que quiero decir. Que a mi hija no le pase nada. Por favor, necesito que me digan si están conectadas. Por favor, díganme si estoy conectada, mándenme un mensaje para saber si estoy conectada. Bueno, aquí estoy desde mi casa transmitiendo en vivo, porque tengo la seguridad al estado parado ahí en la esquina de la casa. Y no sé nada de mi esposo. Y un preso llamó dentro de la prisión, diciendo que ya habían desaparecido a tren. No sé nada de mi esposo. Ahora, responsable de la seguridad del estado, a Díaz-Canel, al país entero. Lo que le pasa a un hijo es que iriscañizare. Aquí estoy en estos momentos. Vaya, no sé ni virar la cámara. Espérense un momento. Ah, ya, mira, la acabo de virar para que ustedes vean. Allí parados en la esquina. Allí están parados. Si los ven, uno con un pulove verde, el otro se acaba de ir ahora mismitico. Me están vigilando, no me dejan salir de aquí, de mi casa. Y no sé nada de mi esposo. Esto es libertad, para que lo sepan. No me voy a callar. Lo quiero libre. Necesito que compartan, caballero, compartan. Compartan. Lo acaban de ver. Le están ahí parados todavía. No me puedo mover de aquí de mi casa. Aquí estoy con el pulo de mi esposo. Libertad. Pidiendo libertad. Sí, para que él me mire, porque él me está mirando. Esto es libertad para Díaz-Canel, que de ahí él está plantado. Y no sé nada de él. Hago responsable de la seguridad. Seguridad del Estado. Lo que le pase a él. Para que lo sepan. No estoy sola, no voy a callarme. Y que a mi hija no le pase nada en la escuela. Para que tengan una idea. Estoy cansada de tanto maltrato ya. Quiero irme para la prisión y no me dejan irme de mi casa. Libertad. Esta es libertad y justicia para UNIX y RISCA-GIZAR. El manifestante del 11 de julio, que en estos momentos se encuentra plantado en la prisión de Quibicán. Y no sé nada de mi esposo. Y como me están diciendo, ya hay tres desaparecidos ya. Lo quiero libre. Aquí estoy con la foto de él, no me voy a callar. Lo quiero libre. Quiero respuesta. Compartan, caballero, compartan. Necesito que compartan, por favor. Compartan. Todas las injusticias y todo lo que está pasando. No sé nada de él. Necesito saber de UNIX, por favor. Para que lo sepan. Esto es libertad. Libertad y justicia para UNIX y RISCA-GIZAR. El manifestante del 11 de julio. Lo quiero libre. Hago responsable a la seguridad del Estado, lo que me pase. En estos momentos todavía estoy en mi casa. Hago responsable. No me voy a callar. Lo quiero libre. Compartan, caballero. Desde ayer no sé nada de mi esposo. Gracias. Voy a llamar ahora a la escuela para saber de la niña. Libertad. Para que lo sepa. Esta es libertad para UNIX y RISCA-GIZAR. El manifestante del 11 de julio. Y todos los presos políticos. No me dejan salir de mi casa. Para que lo sepa. No me dejan salir de mi casa. Libertad y justicia. No voy a callar. Compartan, caballero. Compartan. Aquí estoy con el pulo BD en la puerta de mi casa. No me voy a callar. Lo quiero libre. Que no le pase nada. Deja a él no sé nada. Y dicen que ya hay tres presos desaparecidos de la prisión, caballero. Compartan. No sepирan. Lo quiero. Lo quiero. Yo lo preeto.